El negro llorando Solo me dejó el olvido Porque si yo no soy malo Y hoy vi de mi alma y tranquila Me está matando el guayabo No se sorprendan ustedes Si ven a este hombre llorando Donde quiera que yo llegue Una pena amarga a mi me lastima Ay donde quiera que yo llegue Otra pena estrena mi corazón Ahora vivo en cuelga de hambre Hasta que tú no regreses mi vida Ay un niño trae vela pronto Ya no resiste mi corazón Me va a matar esta pena Me va a matar el guayabo Y si no vuelves negra Ay Dios mío yo que hago Me va a matar esta pena Me va a matar el guayabo Y si no vuelves negra Ay Dios mío yo que hago Me va a matar esta pena Me va a matar el guayabo Amigo, alegría Y cheo, catalán, impulsores Oscar Echeverría Y Jesús Quinto Espérenos en esquinas Néstor Cuento Edo Yemes César Hoy Gente firme Y te veo pasar mis días Y se muere mi esperanza Si tarde o temprano vuelves Viviré un nuevo mañana No seré el mismo de antes Y amaré como Dios manda Sé que he cometido errores Dale perdón a mi alma Donde quiera que yo llegue Una peta amarga A mí me lastima Ay donde quiera que yo llegue Otra peta estrena Mi corazón Ahora vivo en cuelga de hambre Hasta que tu amor Regrese mi vida Ay Dios Ay Dios Yo tráeme la pronto Ya no resiste mi corazón Me va a matar esta pena Me va a matar el guayabo Y si no vuelve Y si no vuelve ella Al Dios mío yo ¿Qué hago? Me va a matar esta pena Me va a matar el guayabo Y si no vuelve ella Al Dios mío yo ¿Qué hago? Me va a matar esta pena Me va a matar el guayabo Y si no vuelve ella Al Dios mío yo ¿Qué hago? Me va a matar esta pena Me va a matar el guayabo